Así es Teresa, con gusto damos la bienvenida al doctor Vicente Pachar, es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. Le acompaña el licenciado Garbiol Vega, secretario general con el doctor y su invitado. Vamos a platicar presente y futuro de este instituto. Recordemos que hace poco pues se ha dado, se sometió a concurso el hecho de la dirección de este instituto y la persona del doctor Bayar ha sido el seleccionado para las responsabilidades realmente muy particulares y delicadas porque estamos hablando de la ciencia forense y todo lo demás, el hecho de ir en la búsqueda de perseguir el delito y de manera científica además de otras herramientas lograr que se solucionen esos eventos y hechos. Doctor Pachar, en primera instancia sus comentarios y su argumento para los estudiantes y las escuchas ante este nuevo reto que usted enfrenta, anteriormente ya había sido director de este instituto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí esta mañana para compartir con usted, con su teleaudiencia el cambio que se ha dado en la dirección del Instituto de Medicina Legal y para presentar una visión de lo que esperamos para estos próximos cinco años. He sido elegido mediante concurso y mi primera tarea ha sido conformar un equipo para, con el equipo de trabajo, dar cumplimiento a la misión de la institución. Recordemos que somos una institución de servicios periciales científicos forenses. Somos una institución conformada por aproximadamente 1.400 funcionarios que cubre todo el país. Tenemos presencia en todo el territorio nacional y estamos conformados básicamente por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, en la parte médica, odontólogos, antropólogos también, en la parte de criminalística y peritos de todas las áreas de ciencias forenses, incluyendo auditoría forense. Y todos los peritos, que somos la razón de ser de la institución, estamos apoyados por personal administrativo. En ese equipo de profesionales, ahí se incluyen abogados, ingenieros, arquitectos, personal de apoyo, que, como menciono, pues en todo el país están dando, cumpliendo con las funciones periciales. Básicamente lo que hacemos nosotros es aportar las pruebas científicas que se necesitan dentro de una investigación judicial, obviamente de la mano con el Ministerio Público, para desde, en el caso de una investigación de una muerte violenta o sospechosa. Es por eso que ustedes ven a nuestros funcionarios de criminalística identificados con sus chalecos cuando matan a alguien o hay una situación de violencia que termina con resultado de muerte. Los ven presentes ahí, a los funcionarios, realizando la dirigencia, participando de la investigación de la escena del crimen. Y posteriormente todo ese trabajo sigue en los laboratorios. Los médicos practican las necropsias. En los laboratorios se analizan los fluidos corporales para ver sustancias como tóxicos o para analizar un proyectil balístico. Igualmente hacer una prueba de ADN si una mujer fue violada y después la asesinaron. Y esto se complementa con los estudios de la víctima, del victimario, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, la evaluación de trabajo social. Y esto forma la esencia de ser. Nosotros ofrecemos entonces servicios periciales científicos a la Administración de Justicia y lo hacemos con independencia, con objetividad, y cumpliendo con los formatos que exige la ley. Siempre respetuosos de la ética, de los derechos humanos y con esa visión de aportar a la Administración de Justicia esa pieza fundamental que son los estudios científicos. Doctor Bayar, importante... Pachar, disculpe. Importante que nos dé también una reseña en este momento de su nueva... su nueva llegada a este instituto, si en efecto siente que hay la buena voluntad de otros organismos afines que igualmente quieran contribuir a que lo que usted dice en efecto se pueda sustentar. Sí, cómo no. Inicialmente lo que estamos haciendo es estableciendo un diagnóstico de la situación en la que estoy recibiendo a la institución. Este diagnóstico incluye una evaluación de la infraestructura, del Estado, de los recursos humanos, de la parte financiera. De ahí, no solamente en Panamá, posteriormente me traslado a las agencias del interior del país para poder hacer una evaluación. Ya que tengo un compromiso, debo mencionar aquí que es importante que el director responde a una junta directiva. La junta directiva está conformada por cinco personas de acuerdo a lo que establece la ley del Instituto de Medicina Legal, que es la ley 50, de 13 de diciembre de 2006. En esa ley se dice que la política institucional está regentada por estas cinco personas, que son un representante del Ministerio Público, la señora Procuradora, un representante del órgano judicial, la Sala Penal, un representante de la Facultad de Medicina, uno del Colegio Médico y uno del Colegio de Abogados. Esa es la instancia máxima de la institución. De ahí, ellos eligieron el subdirector y los dos subdirectores y entonces ellos ya orientaron o nos dieron las líneas o guías de la política institucional. En esta primera fase, lo que estamos haciendo entonces es establecer el organigrama de la institución tal como ya está, pero haciendo las modificaciones para que sea más funcional. Y posteriormente, después de hacer el inventario de la situación y el diagnóstico, yo tengo que presentar a la junta directiva el estado actual de la institución. Eso por un lado. Por otro lado, estamos haciendo ya gestiones con otras instituciones, tanto de Panamá como del exterior, porque necesitamos ayuda. En la parte presupuestaria, por ejemplo, necesitamos ir al MEF, a la Asamblea, a quien sea necesario, inclusive hasta el mismo señor presidente, porque hay una serie de compromisos en deuda que ya tenemos con nuestros funcionarios y que se van acumulando y que es importante darle solución. Por otra parte, no solamente las instancias gubernativas, locales, nacionales, sino también a nivel internacional. Y ya tenemos contactos con la Embajada de Estados Unidos porque tenemos proyectos, le doy un ejemplo, la nueva morgue judicial de Panamá, una necesidad urgente debido a las condiciones que son de conocimiento público. Entonces, como le digo, sí tenemos ya esa proyección nacional e internacional, empezamos ya los contactos también con quienes trabajan directamente con nosotros, por ejemplo, la DIJ, la Policía Nacional en general, y después, posteriormente, serán todas las demás organizaciones, los bomberos, SINAPROC, etc., con los cuales tenemos interacción y que vamos a trabajar en los próximos cinco años de manera conjunta. Claro, vemos mucho optimismo y confianza, convicción, doctor Pachar, de que estas cosas se cumplan por el bienestar del país. En la búsqueda, siempre hay la solución más precisa y científica cuando se dan hechos violentos. Pero a propósito de ello, siempre hay una inquietud de la gente, dice, caramba, nos hablan de evitar contaminar la evidencia. ¿Se ha logrado esa coordinación para que, en primera instancia, el personal idóneo sea al que concurra a un escenario donde se dio algún hecho violento? Sí, correcto. Recuerdo, me permito mencionar, que nosotros en el año 2005, y fue con la licenciada Matilde Gómez, quien fue procuradora general de la Nación, quien empezó una reingeniería del instituto. ¿En qué consistía en eso? Antes del 2005, por ejemplo, si un médico quería ser forense, tenía que salir del país para estudiar medicina forense, o patología forense en mi caso. Yo estudié en Inglaterra. Entonces, en el año 2005, con la llegada de la nueva procuradora, ella diseña una nueva estrategia que incluía la separación de lo que era el Instituto de Medicina Legal, que desgraciadamente todavía se refieren a nosotros como medicatura forense, no somos medicatura forense, es un término del siglo XIX, que lamentablemente se sigue usando. Entonces, en el año 2005, se diseña esta nueva estrategia de lo que debe ser un Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, y es así como se logra la separación del Ministerio Público. Se comienza un programa para formar médicos forenses en Panamá, de hecho ya llevan varias promociones, y también se comienza el manejo de recursos humanos y administrativos. Posteriormente, en el año 2008, cuando se desmantela la PTJ, todo lo que es criminalística, criminalística de campo, por ejemplo, y los laboratorios forenses, se incorporan al Instituto, y bruscamente pasamos a ser una institución de servicios periciales única, y que es un modelo para la región, para Centroamérica. Ningún otro país, somos el Instituto más grande, y ningún otro país tiene la cantidad de experticias y laboratorios que tenemos en Panamá. Esa es una ventaja, que Panamá es una fortaleza institucional que nosotros vamos a reforzar. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha hecho énfasis, no solamente en tener todos los servicios periciales, sino también en capacitar a nuestros peritos, para que desde el inicio de la investigación, no solamente una escena de crimen, atender a una víctima violada, atender a una mujer maltratada, un niño golpeado, desde el inicio de la investigación, garantizar el adecuado abordaje, esto mediante protocolos. Se ha trabajado en el establecimiento de protocolos de acción del Instituto. Nuestros peritos saben qué hacer desde el comienzo de la investigación, durante toda la fase de la investigación, y hasta la presentación, porque recordemos, estamos en sistema penal acusatorio, y la oralidad, la presentación del perito, es fundamental en ese aspecto. A propósito de que lo menciona el doctor Pachar, en cuanto al sistema penal acusatorio, está con nosotros el secretario general de la institución que usted dirige, el licenciado Gabriel Vega, como profesional del derecho, ¿qué argumento nos puede dar la llegada al sistema penal acusatorio? ¿Realmente ha sido oportuna para sanear los defectos que de pronto tenía el viejo sistema? Muchas gracias. Sí, no solo ha sido oportuna, sino que estamos atrasados. Panamá ha sido uno de los últimos países que ha implementado dentro de su forma de hacer el proceso, porque por docencia tenemos que entender que el sistema penal acusatorio lo que está cambiando es la forma en que se hace el procedimiento, la forma en que se hace el juicio, que es lo que el común de los panameños denominamos. Para el sistema penal acusatorio, la prueba científica que brinda el Instituto de Medicina Legal es fundamental. Ya el sistema en sí se aleja de lo que anteriormente conocíamos, o también actualmente como el testimonio. Pero usted sabe que en un momento dado las personas mienten. Entonces la prueba científica no miente, la prueba técnica no miente. Lo que sale de una necropsia, los análisis que hace el balístico, los análisis que hace nuestro auditor forense, nuestro planimétrico es en base a la ciencia, a la técnica, lo que nosotros tenemos que llevar. Dicho sea de paso, recuerde también que nuestros peritos están dentro de sus actuaciones, que deben ser objetivas, transparentes, con rendición de cuentas y apegadas a la norma y a la ciencia. Por eso es importante que en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense estén los mejores. Y para que estén los mejores, estos mejores necesitan mejor presupuesto, que garantice mejores equipos de última generación, que el recurso humano tenga la seguridad, que su trabajo, que tiene que ser como le dije objetivo y transparente, va a estar bien remunerado, y sobre todo tener en primer lugar igualmente la docencia. Docencia que este instituto tiene que compartir, no solamente con los intervinientes que usted decía. Recuerde que en una escena, el policía, el médico, el funcionario de aduana, el funcionario de inmigración, el bombero, el de 911, en un momento dado pueden estar inmersos y pueden llegar a una escena donde hay indicios. Existen entonces los protocolos de los cuales, hablaba el señor director general, que tienen que ser cumplidos. Estos protocolos que nosotros estamos en la disposición de compartir con la ciudadanía, porque en un momento dado el común de los parameños también puede estar presente en estas cuestiones. Entonces, un llamado a la ciudadanía, no nos moleste que nos digan, no puede pasar, respetemos la línea amarilla, dejemos que se haga el trabajo, porque el trabajo diáforo, diáforo y transparente, científico, tiene que llegar a los estrados del tribunal, así mismo. Claro, licenciado Vega, ha habido ese crecimiento, por eso un reconocimiento a nivel internacional. Doctor Pachar, este instituto es el número uno en el área centroamericana, ¿qué nos puede destacar al respecto? Sí, es correcto. Tal como mencionaba, somos el instituto más grande y el que tiene una composición única, lo cual es una fortaleza institucional. He tenido la oportunidad de estar en países como Guatemala, Honduras, Salvador, en Costa Rica, y en ninguno de ellos, salvo Guatemala, que tiene una estructura parecida, pero no del nivel de complejidad con el que contamos aquí en Panamá. Y eso ha hecho que poco a poco nos hemos ido consolidando, no solamente como institución de referencia aquí en Panamá, sino también a nivel de la región. Importante también que nos destaque la medición que ha podido hacer ahora que se posiciona una vez más como director del Instituto de Ciencias y Medicina Forense, el estado anímico de ese personal que nos damos idóneo y que en efecto ve compensado su trabajo con un salario acorde, con la trascendencia que representa. Sí, en este sentido, en estos primeros días, por ejemplo, he podido constatar ya, conversando directamente con los funcionarios, que sí hay, tenemos deficiencias, voy a ser honesto y voy a hablar con claridad. O sea, tenemos problemas con infraestructura, las áreas de trabajo no son exactamente las recomendables, muchos están trabajando en edificios enfermos, en edificios que no tienen las condiciones adecuadas para el funcionamiento, ni de la parte administrativa, menos aún de la parte de laboratorios. Y también recordemos que, si bien es cierto, se han hecho mejoras salariales todavía, el Instituto no cuenta, y este es un mensaje para los funcionarios, con un manual de cargos. O sea, no existe aquella organización que permita establecer con claridad los salarios y los beneficios salariales que implica, de acuerdo al grado de preparación académica, a la antigüedad, a la formación profesional, no existe todavía esa política institucional, que es uno de los compromisos de la nueva administración, poner orden en estos aspectos que también son fundamentales para que el funcionario se sienta bien, se sienta motivado, y que de esa manera podamos integrarlo a esta nueva visión, que como le mencionaba, lo que se trata es de que vamos a seguir trabajando en la parte científica, pero bajo principios éticos, vamos a actuar de manera objetiva, respetando todos los derechos de nuestros funcionarios en lo profesional. Por ejemplo, tenemos diferentes gremios, como los médicos, que tienen acuerdos, que tienen normativas, son una estructura muy compleja, y lo primero que tenemos que hacer es poner orden a lo interno para entonces poder planificar con los recursos disponibles y sobre todo tener ese objetivo fundamental, que no solamente sea una cuestión salarial, sino las condiciones de trabajo consideran el riesgo. Peritos, por ejemplo, en el interior, que tienen que viajar en lancha, a caballo, caminando durante horas, en situaciones de riesgo, y obviamente vemos que algunas situaciones también áreas de violencia, donde tienen que entrar, donde ha habido intercambio de disparos, hay factores ambientales, tóxicos, y todo esto tiene que ser considerado para que el funcionario se siente efectivamente que está siendo respetado y recibe un trato digno primero dentro de la institución. Claro, entonces, mi lectura de usted y sus palabras es que hay optimismo y la convicción que la cosa pública y los que tengan a bien valorar, valoren justamente el papel que ustedes desempeñan y que en efecto haya un cambio de realidad para una labor mucho más eficaz. Un gusto que haya estado con nosotros el doctor Vicente Pachar, también el licenciado Gabriel Vega, el doctor Pachar, como ya lo saben, por concurso se posesiona una vez más como director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense y ha estado acompañado, reiteramos, con el hombre que ya analiza la cosa de lo legal, el licenciado Gabriel Vega. Gracias por acompañarnos e ilustrar al país e ilustrarnos nosotros sobre este tema que es de trascendencia para nuestra nación. Amigas y amigos, en breve proseguimos con más.